bienvenidos al llegado friki hoy vamos a hacer otro unboxing ahora el de hoy es algo especial a veces la pena nos hemos vencido para la ocasión porque es que de chuck norris hay poquísimas figuras en el mundo friki no hay hot toys no hay premium format no hay figuras de tamaño real que la compraríamos sí o sí pero nosotros tenemos poquitas cosas tenemos por ejemplo este peluche de invasión usa que está bastante de molón hace ruidillo para ser acabó la pila y no voy a abrir a turnos y lo intenta con un cuchillo y semanas 24 entonces es imposible cambiar de la fila luego tenemos este muñequito también de invasión usa que es uno de estos muñequitos que se supone que tiene que ser blandito antes 3 apretarlo pero como he hecho un lobby intentan apretar y también se te rompen todos los huesos de la mano así que el estrés se lo quita seguro y es verdad que es que prácticamente casi todas las cosas que saben de chuck norris son de invasión usa y como no podía hacer de otra manera pues hoy os vamos a presentar esta figura de invasión usa pues bien vamos allá con el unboxing del muñeco de invasión usa vemos que es de ese de toys es una marca que no conozco mucho es verdad que tiene varias cositas de chuck norris como he enseñado antes y bueno la figura de matt hunter el personaje de chuck norris en invasión usa una edición de lujo entonces la portada digamos está genial pero bueno tiene un detallito muy gracioso como por ejemplo vemos que es inflamable hay que tener cuidado con ella si a ver esta figura supongo que los que vais asiduamente a las tiendas de comis os la habréis encontrado nosotros no sabíamos que existía y bueno ha sido las últimas veces que hemos ido a alguna tienda de comis hemos empezado a verla y claro esto hay que aprovecharlo bueno vamos a la parte de atrás que vemos lo que nos trae un pequeño diorama que es lo chulo que tiene porque realmente más que figura es como un muñeco de chuck norris pero lo chulo chulo es el bueno aparte que es chus norris es el pequeño diorama que tienen montado y en los laterales vemos pues una foto promocional de la película una foto súper conocida esto es como mirar una eclipse hay que tener cuidado y ponerse protección en los ojos que te puedes quedar ciego abrimos la caja y no encontramos esto peligro peligro material explosivo por supuesto por supuesto que es material explosivo nada vemos aquí como está el muñeco en la caja y vemos el diorama estos son los unboxing que tampoco nos da mucho juego porque es que nada más abrir la caja ya se ve todo lo que va a haber pues abrimos por aquí mira tiene hasta dos aceitas para sacar yo ahí no puedo ayudar sujetando porque estoy con la cámara abrimos por aquí la primera parte y bueno tiene como dos zonas vemos aquí lo que es la figura en sí la verdad que chus norris hombre chus norris es bastante fácil porque la cara como la tiene cubierta de pelo es fácil buscarle el parecido pero bueno no está nada mal un poco expresión de tristeza a lo mejor le da pena a la gente que va a matar eso nunca bueno hemos hecho un pequeño corte porque venía con presillas y tal y siempre nos cuesta mucho trabajo quitarla y es una tontería que lo veáis en el vídeo como quitamos las pesillas pero bueno aquí tenemos a chus norris vamos a cogerlo vale pues bueno oye mira la camisa ahí abierta con el pecho lobo que la han pintado eso no sé si se ve muy bien el detalle pero la han pintado y los pelillos del pecho enfoca ahí a ver las dos ucis el chaleco vaquero los pantalones vaqueros vamos a ver el culete tan impresionante de chus norris sus melenitas bueno está bastante bien la postura está chula se da un parecido no es que sea su cara pero bueno se da bastante parecido volvemos de siempre como hay tan poquitas cosas de chus norris pues todo se agradece aquí tenemos la base con el bidón de combustible que pone el nombre de invasión usa los casquillos de bala que se ve que ha disparado un montón están geniales la verdad los saquitos de arena ahí colocados y bueno aquí va nuestro chus norris a ver tiene una pequeña peganita lo bueno de estas cosas es que no te complican mucho la vida para el montaje ni tienes que estar luego sufriendo de a ver como lo coloco que se puede dar un golpe y se me puede romper en cualquier momento aquí ponemos la señal que pone área cerrada no pasar que yo pondría peligro chus norris eso lo mismo la customizamos y la verdad que a ver es un poquito básica pero tiene detallitos que la hacen bastante chula lo que hemos dicho de chus norris no hay mucho desafortunadamente así que oye tener la oportunidad de tener de la película de invasión usa un diorama bastante moloncete y que luce tanto la verdad es que se agradece y luego que no está demasiado cara prácticamente iguales bueno como curiosidad hay que decir que nosotros la hemos visto en una tienda al precio de 70 euros pero hemos mirado por internet y en amazon volvemos a lo de siempre esto no es ni publicidad ni nada es simplemente interés nuestro propio en amazon la hemos visto pues casi 15 euros más barata y bueno hemos estado por esa opción yo prefiero comprar en tienda personalmente pero 15 euros son 15 euros que podemos tener para un funko por ejemplo bueno y esto es pedazo de figurón de chus norris invasión usa así sosteniendo parece un poco como si fuera una tarta pero no esto no es comestible además cualquier tarta de chus norris también te puede romper los dientes el caso es que lo dicho con un precio bastante asequible y sobre todo cabiendo tan poco de este personaje estamos más que contentos con la adquisición y hay que decirle gracias a mi madre que me la ha comprado ya o sea que todavía me ha salido más barata y encima la disfruto yo así que gracias pues nada chus norris invasión usa pedazo de figurón lo dicho vamos a terminar ya el vídeo mirad que imagen para terminar fijaros en él y no es nosotros y os llevaréis una buena imagen para tener el recuerdo ya sabéis comentarios cualquier otro vídeo no os da igual pero este vídeo por favor enseñárselo a todo el mundo que sepa que esto existe nada siempre nos despedimos con la fuerza frica que va a acompañar esta vez que la fuerza de chus norris va a acompañar juntan ahí de la fuerza de chus norris va a acompañar la fuerza de chus entonces superheroes